Mucho se ha hablado del lujo silencioso, de la nueva discreción. El lujo lo hemos percibido a lo largo de los años de distintas formas. Hace muchos años hemos vivido el lujo como algo muy ostentoso. Casas muy recargadas, con muchísimos muebles antiguos, con pintura antigua, con mucho oro. Y muy poco a poco el diseño de interiorismo de lujo ha ido evolucionando hacia un lugar donde el lujo implica quitar cosas y no agregar, realmente dejar los espacios con lo esencial. Y hoy en día preferimos un mueble elegante, lujoso, exactamente con un diseño más bien subrio que una gran cantidad de muebles que lo único que hacen es recargar el espacio. Y hoy os quiero presentar una casa que habla del lujo silencioso. Y precisamente habla también del silencio, habla de la prudencia, de los colores monocromáticos, de los espacios vacíos pero necesarios a la vez. Y conforme vayamos paseando por la casa, vemos que realmente a lo mejor falta un pequeño detalle en el comedor. A lo mejor hubierais puesto algo más en el salón. Pero el concepto en sí es un espacio elegante, atemporal, que no necesita ser sobrecargado con ningún elemento decorativo. Espero que os guste el vídeo y primero damos un paso en silencio por esta casa y luego os cuento más cosas. No os olvidáis de suscribiros al canal y por si acaso estáis buscando un poco de inspiración, aquí os dejo un vídeo de una casa de playa que tiene un concepto parecido pero sin diferencia en algunas cosas. Entramos en silencio en esta casa tan lujosa. Y si podéis ver, la cocina es espectacular, con un diseño muy atemporal, con muy poco color, con unos toques muy típicos del nuevo lujo silencioso como por ejemplo los tiradores o las molduras de los muebles, pero en ningún momento vemos algo que nos llama demasiado la atención. Y el dormitorio exactamente lo mismo, colores muy prudentes. No es necesario poner allí un punto focal que destaca, que nos transmite una sensación de estar en un lugar que nos está abrumando. Todo lo contrario, estamos viendo una casa muy serena y este es el concepto del nuevo lujo silencioso. Y por si acaso que tenéis ganas de disfrutar un poco más del lujo actual, aquí os dejo una casa también bien lujosa. Os doy las gracias. Este video ha sido muy breve. Únicamente quiero poco a poco ayudaros a entender las tendencias actuales en el mundo del interiorismo del lujo. Porque a lo largo de los años vamos evolucionando, vamos madurando y vamos aprendiendo que no es tan imprescindible y necesario cargar nuestras casas con objetos para llenarlo. A veces disfrutamos muchísimo de un espacio que tiene más vacíos que llenos y es el caso de esta casa. Gracias por estar ahí conmigo viajando por el mundo del interiorismo del lujo. No os olvidéis de suscribiros al canal, dar a la campanilla, así siempre estáis avisados cuando hay un nuevo video en el canal. Gracias por estar ahí.